Este hombre es el que cambió la historia y les quiere dirigir un mensaje. Aquí se queda a la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Carlos Santiago Espada Conan el Bárbaro. A Joaquín Roldán, ¿dijiste que yo no me aparecía en Irapuato? ¡Aquí estoy! ¡Licenciada Roldán, te voy a decir una cosa públicamente, si de verdad quieres a tu esposo, que no sirve para nada, dile que me deje quieto, porque próximamente te lo voy a dejar inválido. Así, de que sigues con lo mismo, traicionero, faltándole el respeto al público, faltándome el respeto a mí, y todavía faltándole el respeto a mi familia, estás muy equivocado, y desde este momento, porque yo mando aquí, quedas fuera de la empresa. ¡Gracias! 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 No te la vas a acabar, ¿sí? Y siempre, y siempre, tengo un mes bajo mi gana, mi rata también de mí. ¡Ajúdame! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos!